Muy buenos días y bienvenidos al calor político punto TV. En este ejercicio de realizar entrevistas nos encontramos en proceso electoral federal y el día de hoy nos acompaña el presidente del consejo local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz, el maestro Antonio Ignacio Manjarres Valle, y también el vocal de capacitación electoral y educación cívica, Eduardo Romay Olmos, a quien les damos la más cordial de las bienvenidas. Buenos días. Muchas gracias, Claudia. Pues vamos a iniciar con la primera pregunta para el presidente del consejo local del Instituto, Antonio Ignacio Manjarres Valle, a un año ya, pues, de que se creó este nuevo instituto, el Instituto Nacional Electoral, ¿Cuáles son los avances que han tenido y cómo se están realizando todos estos cambios, cincuenta y siete cambios, ¿No? Que que se están realizando. Cincuenta y siete nuevas atribuciones que tenemos ya en el Instituto Nacional Electoral, creo que de las más importantes es, y precisamente que no se cambió la F por la ENE, sino que ahora somos Instituto Nacional Electoral, precisamente por esas nuevas atribuciones en las cuales van a impactar en los órganos públicos locales electorales. Y quiero aprovechar para decirles que hace ya unos días salió la convocatoria para integrar los órganos públicos, el órgano público local electoral en el estado de Veracruz. Esto quiere decir que habremos de contar con siete figuras, seis consejeras y consejeros electorales y una consejera o un consejero presidente del organismo público local electoral. Estamos hablando de que los registros iniciarán, aparte de difundir esta convocatoria, van a iniciar del once al quince y del dieciocho al diecinueve de mayo de dos mil quince. Y de ahí empezarían las las etapas del de este proceso para integrar los órganos públicos locales electorales en la entidad. Y bien, me regreso un poquito, yo creo que dentro de otra una otra nueva atribución que tiene el Instituto Nacional Electoral es la la fiscalización a los partidos políticos y a los candidatos. Va a haber una este una fiscalización en línea en donde los candidatos deberán de ingresar los recursos o los gastos que ser que que realicen en las campañas, como es el conocimiento ya de todos de todas y de todos ustedes, el el tope de gastos de campañas de un millón doscientos sesenta mil. De ahí en base que vamos a estar muy al pendiente en el Instituto Nacional Electoral, sobre todo para que nadie rebase estos topes de campaña. Ok, tenemos también preguntas vía redes sociales, correo electrónico, las cuales pueden estar realizando alrededor de esta media hora que vamos a tener de entrevista. Vía Facebook, Gaby Juárez nos pregunta si le podría, les podríamos cuestionar si con la iniciativa de la revocación los ciudadanos veracruzanos tienen la certeza de que el INE dará voz a todas las peticiones de revocación que se lleven a las urnas en las próximas elecciones. Ella dice, exigimos compromiso de veracidad y honestidad por parte del Instituto. Bien, el Instituto Nacional Electoral, los principios que nos rigen precisamente la legalidad, la objetividad, la independencia, la máxima publicidad y no nada más esto tengo que decirlo de esta manera, déjenme decirles que los órganos del consejo local y de los consejos digitales están integrados por consejeras y consejeros y representantes de los partidos políticos que van de la mano con las etapas y conclusiones de este propio proceso electoral. Nosotros en el Instituto Nacional Electoral tenemos la certeza y la garantía que damos a las y los ciudadanos para que el día 7 de junio acudan a las a las urnas a emitir su voto por la preferencia que ellos determinen, ya sea por los propios partidos políticos y en su caso por los candidatos independientes registrados ya en los consejos, en el consejo general y en los propios consejos digitales del país. Así que vamos a contar los funcionarios de las mesas directivas de casillas, lo hemos dicho y seguramente el maestro Romaya hablará de ello porque le corresponde la capacitación y de integrar las mesas directivas de casilla. Los funcionarios de las mesas directivas de casilla son ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos de su misma colonia, de su misma sección y de igual manera los representantes de los partidos políticos que habrán de estar al pendiente del desarrollo de la propia jornada electoral. Esto quiere decir que los representantes de los partidos políticos como de los de los observadores electorales acreditados si hubiesen las casillas pues estarán estarán muy al pendiente para que este desarrollo de esta jornada electoral y esta organización de la jornada electoral se lleve con transparencia y en apego a la legalidad. Acabas de tocar dos temas importantes, esta nueva figura de candidatos independientes y los observadores electorales, sobre todo por los temas que están en las últimas semanas con el tema de Minatitlán, con los observadores electorales y las candidaturas independientes. Empecemos con las candidaturas independientes. Hubo cinco que se registraron en Jalapa Urbano y tres fueron rechazados y que parece que ejercieron su derecho de impugnación. Si nos puedes comentar al respecto. Bueno, teníamos de inicio cinco candidatos independientes, solicitudes de candidatos independientes, cinco en Jalapa, diez, contábamos con dos en Coatzacoalcos, licito once, en el licito dieciocho de Zongolica, con un candidato independiente, y en el licito doce, este, con, con cabecera en el puerto de Veracruz, de los cuales única y exclusivamente fueron aprobados cuatro candidatos, dos por parte de Jalapa, diez, y dos en, en Coatzacoalcos. De ahí, entramos a, a, a los observadores, no es una situación de observadores en por parte de Minatitlán, yo creo que nos estamos confundiendo lo de observadores y de la situación que se dio en base a algunos representantes de partidos políticos que se inconformaron de los observadores electorales que fueron debidamente aprobados por el seno del Consejo Digital. Se dio una situación en donde se manejaba que los, los observadores electorales, pues eran, eran de un sindicato. Sí. De, de este, en, en ese caso. Pero déjame decirte que estamos nosotros, este, apegados a la legalidad, inclusive los partidos políticos tienen durante cuatro días, un lapso de cuatro días, conforme la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, para inconformarse sobre los acuerdos tomados en el seno del Consejo Digital, del cual no tuvimos ninguna observación al respecto. Los observadores en lo particular pueden ser personas o militantes de los propios partidos políticos, así lo dijo el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que las, no creo, estoy cierto que las acciones que realiza el Instituto están apegadas a la legalidad. Si hubiese alguna inconformidad o alguna observación o alguna denuncia o alguna queja que se presente con los elementos necesarios ante las autoridades, ya sean del Consejo Local o de los propios consejos digitales que se trate. En el caso del aspirante, bueno, ahora ya candidato independiente Rafael Pérez Sánchez, quien se ha mencionado mucho que continúa en el padrón de militantes del PRI, cuando es, este, un requisito no, no pertenecerá a ningún partido político. A ustedes les entregó la carta de renuncia, porque él la presentó, pero entonces, ¿qué hace ahí el Instituto Nacional Electoral cuando aún sigue apareciendo en un padrón de militantes? Mira, el padrón de militantes que nosotros tenemos en el Instituto Nacional Electoral es un padrón que nos entregaron hace un par de meses. Esto quiere decir, bueno, pues que hay que depurar y tendrán que hacerlo los propios institutos políticos con el propósito de de quien haya renunciado a su militancia al partido, pues tenga que tenga que darse un procedimiento como tal. Nosotros tenemos una relación en efecto de los afiliados de los partidos políticos, de los cuales te diría que eso es como el estar hablando del padrón electoral que maneja el registro federal de electores. Día con día va cambiando, día con día van, hay cambios de domicilio. Nosotros tenemos una, indudablemente, que un centro nacional de cómputo, en donde estamos haciendo toda esta clase de movimientos, pero esto quiere decir que el padrón al siguiente día ya cambió totalmente. Entonces, es una situación en la que, si bien es cierto estamos en proceso electoral federal, las bajas de los propios militantes, pues no las podemos tener de un día para otro. Entonces, es la circunstancia. Estas dos candidaturas que fueron aprobadas en Jalapa 10, están, digo, de manera correcta, porque también se criticaba que uno no había sido, o no había entregado sus requisitos aquí en la Junta Distrital. Mira, hay una, la ley establece que podrán entregar los registros de aquellos candidatos independientes o los registros de los candidatos de los partidos políticos de manera supletoria ante el Consejo General del Instituto. Esto quiere decir que la opción que puede tener un candidato, una persona que desee registrarse como candidato independiente, lo pudo haber hecho ante el propio Consejo General del Instituto. En efecto, tenemos cuatro personas como candidatos independientes en la entidad, dos en Jalapa Urbano, el distrito 10, y tenemos dos en Coatzacoalcos, en el distrito 11. Y bueno, la situación de estas candidaturas que ya arrancaron, pues está de manera formal. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Y podrán seguir participando como lo marca la ley, como cualquier otro candidato de los partidos políticos. Así es, van a recibir sus prerrogativas, más bien sus gastos de tope de campaña, lo establecido por el propio Consejo General, y por lo tanto pues tendrán que hacer su labor ante la ciudadanía. Sobre las impugnaciones, hasta el momento, ¿cuántas quejas, cuántas tienen en el órgano electoral? Tenemos tres quejas, de las cuales les hemos estado dando seguimiento puntual a las mismas para que en el, después de realizar la investigación, se remita a la unidad de lo contencioso y posteriormente se remita al tribunal de la sala especializada, que para ese fin está, ¿no? ¿En qué distritos están estas quejas y por tenemos en el distrito 15, se manejan este, este, gastos anticipados, o sea rebase de los gastos, en algunos casos, tenemos en el distrito, no recuerdo, no traigo, déjame mientras pueden entrevistar al maestro, voy checando las cifras exactas y dónde se encuentran en cada uno de los distritos, porque yo creo que es importante también hablar sobre la, la promoción del voto, de la consulta infantil que tenemos en el instituto y que vamos a realizar ese día de la jornada electoral y, y la, y la situación de la integración de las propias mesas de casilla, que ya estamos en la segunda etapa de capacitación. Ok. Y permíteme ver, ver cifras para poderte dar datos más, más duros, ¿no? Adelante, con el vocal de capacitación electoral y educación cívica, Eduardo Romay Olmos. Olmos, eh, se está también mencionando que el, en este proceso federal, pues que las elecciones en el proceso federal tienen poca asistencia para, para salir a votar, ¿qué están haciendo, qué está haciendo el INE? Bueno, en este caso, pues, todavía no, no estamos en el día de la jornada electoral, pero obviamente, lo que sí podemos hablar son sobre los resultados que se han presentado en la primera etapa de capacitación. Y obviamente, pues, se lleva a cabo el día 8 de abril, las, el segundo sorteo, en el cual se designaron a los cerca de 71 mil 790 ciudadanos, que van a integrar las 10 mil 256 casillas. Eh, a partir del 9 de abril hasta el 6 de junio, vamos a iniciar la segunda etapa de capacitación electoral. Obviamente, con la finalidad de fortalecer los conocimientos de estos ciudadanos y que ellos puedan fungir adecuadamente sus funciones el día de la jornada electoral. Sin duda, bueno, pues, eh, sí podemos, podemos hablar de un universo de rechazos, podemos hablar de un universo de no aptos, aquellos que se les puede entregar su, su notificación y no son aptos con base en lo que establece la ley. Si hablamos de un porcentaje, es prácticamente un 40 por ciento de lo que estamos abordando del total de los 722 mil ciudadanos que fueron insaculados en la primera etapa. Entonces, es un universo muy amplio porque estos cerca de 75 mil ciudadanos, bueno, pues, también constituye una parte importante de esta ciudadanía. En algunos casos, el primer ingrediente que es el primer, la primera causal es la negativa a participar. Alrededor de 24 mil ciudadanos se negaron a participar en esta primera etapa. Y con esto viene una serie de causales que también se van estableciendo como parte de estos 75 mil rechazos que se van dando. ¿Es mayor la cifra con respecto a otros procesos? Pues, el universo es mayor porque fue, utilizamos una base de un 13 por ciento de cada sección electoral. Hay que recordar que el pasado proceso utilizamos al 10 por ciento de cada sección electoral. Fueron alrededor de 45 mil ciudadanos el pasado proceso electoral, mientras que en este proceso hubo un incremento a 75 mil en el ámbito de los rechazos. Ok, nos llegan más preguntas en redes sociales. Jorge Ramírez pregunta, si el Partido Verde Ecologista de México sigue cometiendo actos no permitidos de campaña, a pesar de las sanciones del INE, ¿por qué no se ha tomado la determinación de desafiliarlo o dejarlo fuera de estas elecciones como castigo ejemplar, por no acatar lo ya establecido? Mira, el Consejo General del Instituto ya determinó multar al Partido Verde, y precisamente el día de ayer me encontraba con una dirigente de un partido político, en el cual les hablábamos de este asunto. El Instituto Nacional Electoral ya lo dejó como cosa juzgada, o sea, ya hay una sanción al Partido Verde, indudablemente que nos nos dicen algunos ciudadanos que siguen recibiendo todavía propaganda, las tarjetas a las que es del conocimiento público, en algunos casos boletos para el cine, pero ya nos ha permitido, ya no podrán ser utilizadas esas tarjetas, ya se dio la indicación de que no puedan ser utilizadas esas tarjetas, ya no tienen ninguna validez, lo de los boletos pues tampoco tienen ninguna validez, y yo creo que independientemente a ello, pues es una decisión que habrá que tomar el propio Consejo General al respecto sobre las acciones que realiza el Instituto y que no están apegadas a la legalidad. Otra de las preguntas de Jorge Ramírez es, el INE ha pensado establecer como requisito para ser candidato a cualquier cargo político, tener cierto nivel de educación y conocimiento en leyes, para así evitar que personajes como Carmelita Salinas, Sabrina o Cuauhtémoc Blanco se postulen, aun cuando no tienen ni la preparatoria terminada. Pues aquí necesita el Congreso de la Unión legislar y determinar, nosotros no hacemos leyes, no nos compete al Instituto, nosotros en base a las reformas que ha habido, tanto en el extinto Instituto Federal Electoral, como en el Instituto Nacional Electoral, pues nos apegamos a las mismas. Recuerden que en muchos casos cuando se hace cargo el Instituto Federal Electoral de los tiempos del Estado, en donde hubo problemas con permisionarios y concesionarios de radio y televisión precisamente sobre estas nuevas reglas. Y nosotros acatamos las reglas, nosotros tenemos una ley, tenemos que sujetarnos a la misma y por lo tanto pues tendrá que legislarse, tendrán que hacer reformas a la propia, si es a la Constitución, a la propia Constitución, al artículo 41 y si es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Legipe que es la que nos rige actualmente, pues tendrá que hacerse la reforma sobre parte de los legisladores. Compete directamente a los legisladores. Al Congreso, a la Unión, así es. Ok, y licenciado Eduardo Romay nos tenía también información sobre una jornada. Sí, bueno, en este caso, bueno, pues hay que invitar a la ciudadanía a participar obviamente en este proceso electoral, la jornada electoral está ya muy cerca y bueno, pues el Instituto Nacional Electoral va a llevar a cabo diversas acciones locales para promover la participación. En este caso, pues llevaremos a cabo eventos lúdicos, culturales, sociales, en fin, debates en los diversos espacios que tienen las universidades, porque hay que recordar, bueno, que los grupos prioritarios en esta elección, de acuerdo a un estudio censal por parte del Instituto Nacional Electoral, son los jóvenes que van de 20 a 29 años de edad y es un universo mucho mayor y sobre todo también aquellos grupos de población que son susceptibles de la compra y coacción del voto. Tenemos que enfocar las acciones a estos grupos y por otro lado también invitarlos a la consulta infantil y juvenil. En el Estado de Veracruz vamos a instalar mil cincuenta casillas infantiles y juveniles para conocer la opinión de las niñas, niños y adolescentes en los rangos que van de los seis a nueve años en un primer rango, en un segundo rango que va de los diez a los trece y en un tercer rango que va de los catorce a los diecisiete años. De tal manera, bueno, que una de las actividades es también promover el desarrollo de la ciudadanía en este país. En el tema de los debates, ¿se van a realizar debates en este proceso? Tenemos solicitudes en algunos distritos por parte de candidatas o de candidatos en su caso. ¿En qué distritos? Vamos al distrito cuatro, en el distrito doce, no recuerdo algún otro distrito, en el once. En el once. En el once. En de Coatzacoalcos. Recibimos la solicitud de un candidato e invitamos a los demás candidatos a que se sumen a este debate y de ahí se arma el debate. ¿Con la participación al menos de dos candidatos o de cuántos candidatos? Al menos de dos candidatos. Alguien comentaba que que si era obligatorio. Obligatorio nada más es llevar a cabo dos debates en la en la presidencial, pero no se habla ni la de senadores ni la de diputados. Esa solicitud y si hay algún otro candidato que desee participar en el debate, con que haya dos, podemos realizar el debate. ¿Cómo realiza el debate el INE? ¿En dónde y bajo? Pues ahí se tendría que manejar sobre la normatividad y los lineamientos establecidos por la dirección ejecutiva de prerrogativas, en donde tendrán que ponerse de acuerdo en el lugar, en la hora, etcétera, y el espacio donde habrá de celebrarse el debate. ¿Los medios de comunicación también pueden realizar debates? No, ahí me dejas ahí y me quedé así patinando, este, necesitaría checarlo. Yo creo que no hay, no hay este, impedimento alguno en base, yo lo creo, déjame, déjame checarlos. Esto no quiere decir que se puedan tener entrevistas con los candidatos registrados de los partidos políticos o de los candidatos independientes. Pueden entrevistarlos a los dos, si se decide y se determina que en un espacio como este pudiera darse un debate, desde luego que sí. No hay ningún impedimento. No hay ningún impedimento, déjame checarlo, este, para no cometer alguna falta en lo que, en lo que estoy comentando, ¿no? Nos tenías, este, información sobre las... Sí, mira, los medios de impugnación hablamos de, de quejas en el, de, después de el, de que inició la campaña electoral, que son otra serie de situaciones. Nosotros hemos tenido alrededor de veinte, veinte recursos de revisión por parte de, de consejos locales y distales en contra de los supervisores y de los propios capacitadores, en aquel asunto que ya conocemos, de que algunos aspirantes a capacitadores y supervisores pertenecían a algún partido o militaban en algún partido político y que se encontraban dentro de las filas de algún partido político y de ahí tuvimos que resolver en el caso de, de, de estos veinte recursos que se presentaron, tuvimos que, que, que este, en los casos en donde tenía razón el, el propio aspirante, pues se le, se tomó en cuenta de acuerdo a la propia resolución emitida por, por la sala regional. Tenemos también, tuvimos tres juicios para la protección de los derechos del ciudadano, en donde también hemos resuelto ya los mismos en el consejo local. Y de esos tres recursos a los cuales te hablo, este, de actos anticipados de campaña en algunos casos, se está dando seguimiento al mismo, se están haciendo las investigaciones pertinentes y se habrá de determinar el propio, el, el, el propio tribunal de, de la sala especializada del, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta el momento, su opinión sobre este cambio, este, institucional, constitucional de, de, en el INE. Lo, lo hemos dicho y lo hemos comentado, que el instituto, el extinto Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, estamos haciendo lo mismo, estamos organizando elecciones, y elecciones, hablamos tanto que de las que vamos a tener participación en el órgano local, cuando tengamos elecciones locales, la participación que va a tener el Instituto Nacional Electoral. Pero seguimos siendo los mismos, este, miembros del servicio profesional, de la rama administrativa y operativa, quienes nos estamos haciendo cargo de organizar la elección federal. No es novedoso, más que lo único que ha habido novedoso dentro del órgano federal, es precisamente, uno de los principales atribuciones, es la fiscalización a los, o sea, a los partidos políticos. Pero lo que respecta al área de organización, lo que respecta al área de capacitación, al propio registro federal de electores, estamos haciendo lo mismo. Y, y no digo que los que, que, que esto tenga, que por qué el cambio, si hacemos lo mismo. Bueno, las propias atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral impactan de, este, sobre todo, en los órganos públicos, locales, electorales. Ya vamos, va a haber un servicio nacional, un servicio profesional nacional de carrera, ya no es el hablar de los servidores, los que estamos en el servicio profesional electoral, sino ya hablamos de un servicio nacional. ¿Qué garantiza el tema de la fiscalización, qué garantiza para los ciudadanos? Pues que no haya, este, desvíos de recursos, que no rebasen los propios topes de campaña, y quien, quien lo haga, podrá cancelarse en el registro como candidato. Yo creo que va a ser, va a ser, va a ser un ejemplo de, de qué es lo que no pueden hacer ahora los candidatos y que pudieran, por ello, recibir una sanción o hasta el retiro de la candidatura. De que rebasen el un millón doscientos sesenta y el, y el, y el colchón que se deja del diez por ciento, de que no, del colchón, sobre todo para nosotros, si no rebasa el de un millón doscientos sesenta más el diez por ciento, el diez por ciento, puede perder el registro. ¿Qué es lo que está pasando? Todo está debidamente fiscalizado. El vehículo que trae el candidato, las, ahora ya se les entrega los apoyos a los que van a ser representantes acreditados ante las mesas directivas de casilla, ya está contemplado como un recurso, anterior, anteriormente lo manejaba inclusive con la propia prerrogativa que tenían los partidos políticos en donde se les daba el apoyo a los representantes, ahora lo absorbe el propio, el propio recurso del del tope de campaña, los candidatos, esto quiere decir que ahora deberán de, en los conceptos de cachuchas, de camisetas, de medallones, de este espectaculares, de este lonas, eh, eh, bardas, bardas, los, la cinta esta que traen la pulsera que traen, ya debe de haber, debe de haber un control, ellos deberán de, de, en todo caso, de decir en dónde tendrán que ser el mayor gasto. Los movimientos de gente, los, los, los vehículos, este, los camiones en donde trasladas gente, en algún caso, a los arranques de la propia campaña y a los cierres de campaña, todo está contabilizado, está contabilizado el aparato de sonido que se utiliza en los eventos, está contabilizado las sillas, está contabilizado el agua que se les da los, a los, a los militantes o a los simpatizantes de los partidos políticos, todo está debidamente contabilizado, ellos deberán de emitir en línea los gastos que se efectúen y nosotros habremos de fiscalizar que las, los 15 espectaculares que se tienen por parte de algún partido político estén ahí en que, en las medidas y en las proporciones y que el costo, aquí no es de decir me lo regaló mi primo, me lo prestó mi tío o me lo dejó muy barato, ya tenemos un costo, hay, 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 en los conceptos ya tenemos nosotros de, en este caso, los costos que se tienen cada uno de los, de, bueno, sobre todo los espectaculares, los vehículos en renta, etcétera, ¿no? Por ser la primera vez en que se va a realizar esta acción de fiscalización, seguramente por desconocimiento habrá muchos errores, ¿no? Algunos, supongo que muchos candidatos o algunos candidatos no, no pueden estar bien enterados del todo, ¿tienen previsto que por algún tipo de errores puedan caer también en sanciones? ¿Tienen previsto eso o van a actuar aunque, aunque ellos vayan a, 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 a decir que fue por desconocimiento? Déjame comentarte lo siguiente, en, en la Junta Local Ejecutiva estamos en la mejor disposición de apoyar con el enlace que tenemos de fiscalización para que los candidatos y los propios partidos políticos no cometan infracciones a la propia ley en materia de fiscalización. ¿Qué hemos estado haciendo? Les hemos estado dando pláticas, cursos, sin distinción de partido político, tengo que decirlo, vamos a tener, tuvimos, este, una plática con el PT, tuvimos una plática con, con un candidato, con sobre todo con un candidato independiente para verlo en los recursos, hemos estado viendo con el propio, este, PRD, con Nueva Alianza, con algunos partidos en donde hemos estado llevando a cabo este ejercicio, con el propósito e inclusive los invitamos a todos a una, a un curso de capacitación de la unidad de fiscalización. Déjame decirte algo, yo he estado recorriendo el estado y y andamos ya ahorita con, en, en, en los cierres ya del, del propio, para llegar a la jornada electoral del propio proceso electoral, en donde ya estamos a cuantos días, cincuenta y cincuenta y tres, cincuenta y tres, ya cincuenta y tres días de la jornada electoral, y he estado haciendo recorridos, algo muy curioso, como los, los candidatos están a la expectativa de cómo se tiene que desarrollar esto de la unidad de fiscalización. Yo no he visto espectaculares, no sé, son muy pocos los, los espectaculares, entonces están, eh, qué va, qué va a pasar, seguramente lo hagan en los próximos días, eso no quiere decir que no lo vayan a hacer, es una determinación que en su caso puedan tomar los partidos políticos y los, y sus candidatos, ¿no? Pero de una u otra manera, están pensando, eh, en no cometer una infracción para que no puedan perder la candidatura. Yo digo que eso es importante, pero también es importante que, que les den a conocer a la ciudadanía quiénes se son, quiénes son los que están participando, para que en el día de la jornada electoral, pues, el ciudadano pueda, pueda elegir, eh, conforme a su preferencia y a, y a las propuestas realizadas por las y los candidatos, con, con quién habrá de emitir su sufragio. Y es importante decirlo así, nosotros estamos invitando a las y los ciudadanos y a las organizaciones no gubernamentales, a que se integren, integren, este, este, como observadores electorales, únicamente la función de las y de los ciudadanos en particular, así como la que tienen las organizaciones no gubernamentales, este, pueden observar el día de la jornada, no nada más el día de la jornada electoral, sino todos los actos y acciones que está realizando el Instituto Nacional Electoral. Si bien es cierto, pues, tenemos un, un, dijera, un universo mucho mayor en todo el estado, como es el caso de Veracruz, en donde fueron aprobados más de cien observadores electorales, algunos, déjeme decirte que algunos eran militantes de los partidos políticos, que no están impedidos para ser observadores electorales. Alguien comentaba de algún, de alguna persona que trabaja en, en, en el gobierno federal, estatal o municipal, bueno, lo puede hacer de manera particular. Así como tenemos derechos y obligaciones, eh, las y los ciudadanos, pues, también tenemos la, el, el, el derecho de poder participar como observador electoral en este proceso electoral federal. Aparte de la sanción de retirar la candidatura por el rebase de tope de campaña, es de un millón doscientos mil pesos, eh, ¿qué otro tipo de sanciones hay para los candidatos? Pues mira, estamos recibiendo, ah, las, las sanciones, precisamente por ello, bueno, esto puede ser también multa. ¿Económica? De, económica, que depende, depende, depende qué es lo que sea, qué es lo que se determina en base a la sanción que se deberá de aplicar, ¿no? O sea, la falta que se tenga que realizar. Eso ya lo tendrá que determinar en su caso el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, por último, y lo más importante, pues, el llamado para que la ciudadanía salga a votar el siete de junio. Adelante, maestro. Bueno, en este caso, el Instituto Nacional Electoral tiene una estrategia para promover la participación ciudadana, obviamente, a través de cinco ejes principales. Uno son las acciones locales en materia de promoción, de la cual ya mencioné que vamos a llevar a cabo acciones que vayan enfocadas a estos grupos de población vulnerable. El otro son, sobre todo, promover la difusión de una campaña contra los delitos electorales, que también es otra actividad que vamos a realizar. El otro asunto tiene que ver con la consulta infantil y juvenil. Y bueno, tiene que también ver el programa de acompañamiento con organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, la integración de las mesas directivas de casillas. Son parte de las acciones en materia de promoción de la participación ciudadana que va a desarrollar el Instituto. Está desarrollando el Instituto en estos momentos. ¿Algo más que quiera, maestro? Yo quiero, este, manifestarle a las y los ciudadanos veracusanos que la organización de la elección que está realizando el Instituto Nacional Electoral está pegada a la legalidad, que van a ser contados los votos de las y los ciudadanos uno a uno por parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla y les estamos dando la garantía de tener una elección transparente, objetiva, con imparcialidad a todas y todos los ciudadanos y con máxima publicidad, que es otro de los principios rectores del Instituto Nacional Electoral y que en el extinto Instituto Federal Electoral no lo había. ¿Pueden confiar los veracruzanos en el INE? Desde luego que sí. Yo he estado insistiendo muchísimo y aquí concluiré si tú así lo determinas. He estado insistiendo que en los consejos, en el consejo, los consejos locales del país y en los consejos, 300 consejos digitales, están integrados por consejeras y consejeros y representantes de los partidos políticos acreditados, en donde deberán de observar precisamente las acciones que realiza el Instituto Nacional Electoral y en su caso las que consideren que están, que no están apegadas a la legalidad, tienen los recursos o las medidas de apremio que establece la propia ley para que puedan ser impugnados estos actos con los elementos y en su caso lo que tendrá que resolver el propio Tribunal Electoral de la Federación en donde debemos de acatarlo, indudablemente. Pues muchísimas gracias. Agradecemos al presidente del consejo local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz, Antonio Ignacio Manjarres Valle. Muchas gracias por acompañarnos. También al vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Eduardo Romay Olmos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también por acompañarnos, por enviarnos sus cuestionamientos al calorpolitico.tv. En otra ocasión con más entrevistas, buen día.